bueno y continuamos con la penitencia de jose walter ya lo dijo un poema allí bien inspirado ahorita jose nos va a decir una bomba pero no muy grande porque no vamos a salir y ahí le toca el turno a adriana y ella creo que nos va a menear el cuchumbo a niña va pues aquí de la pista y quien le va a cantar allí ella se haga ahí una culebra que retuerta adrianita si podes hay un movimiento sexy ya ah si hicieron su penitencia tomen su recompensa miren conforma con la gran este guayaba que tiene allí adrianita de esta barra ahí ya adrianita allí nos va a bailar cantenes ustedes allí allí algo que les venga en la mente y así allí algo que te venga en la mente si para que bailes cantemos el pomponte ahí viene tu marinero de vueltas traje que parece carpintero de noche yo la vi vestida de tulipán moviendo la cinturita para pam 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 vaya y se los acabó y se los acabó se llevó los duraznos a tome su durazno bueno y hoy la niña mari les trae un obsequio y acordeva que era di el niño ajá miren los niños hagan filita niños un aplauso para los niños un aplauso para los niños vaya niño vaya niño a la niña aplauso para la niña miren chicas vaya niña usted vaya niña de serena gracias miren miren que chulada esta para las niñas hay muchas gracias a la niña mari que se acordó de nosotros gracias 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 no lo esperábamos cabal no lo esperaba no si bueno aunque sea un dulcito va si pero hay muchísimas gracias la intención es la tuya ajá con una pequeña cosa uno logra si uno se alegra ay que grande yo quiero ver tu bombón ay que grande jajaja no te vamos a dar nada jajaja y la sopa mira a ver ya la sopa creo que ya casi ya ajá si miren pero ven que vamos a sacar el fuego carmiguero como debe ser mi auto miren se vino ya el agua ya esta lloviendo pero pero la sopa no va a abundar mas pa si si ay ya vi esta lloviendo ay no miren ya vamos a echar la verdura que sopa mas buena que sopa es que da que da a lo ultimo de rica que hacemos que hacemos espere ya 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 les vamos a explicar una papa entera jajaja ya se la va a echar no hay que partirla no nos va a abundar pues si eran eran como ya se lo que hicieron tres papas pero chucha jajaja chucha pre no van a comer el pollo no van a comer pollo no vamos a comer pollo nuestros chucha jajaja miren que rica se ve y todo fresco porque todo es recien cortadito esta sopa va a quedar rica, allí con una gallina india va, la lastima, no se pudo, miren está lloviendo gente pero y miren el nai lo que conseguimos que grande y para tapar aquí la comida hacete para acá, Gilberto, para que tapen allí y allí para amarrar ahí no, los palos lo defienden algo pero si está lloviendo lástima riquísimo vayan niños, controlense estos niños, no nos relajan, ni porque andan comiendo dulce la han comiendo dulce, te dan en el cake también en la pastilla la vamos a tomar no queda bien no, ven, hay que acabar taparon mira ahí, déjenlos, metanme un palo así, ve no llegan bueno, pues miren, venían a pedir posada porque se viene el agua y ya no podían estar allá ahorita ya, ahorita vamos a tortillarnos este, vamos a servirnos ya, ya vamos a comer yo no se que van a querer, si frijoles o sopa frijoles ahí están los frijoles, también amelcochados miren que rica se ve la sopa pero este humo no está matando, miren, aquí ya está el comal ya para echar tortillas, solo que caliente bastante ¿y qué es lo que quieres? ay, está delicioso pero te lo vas a comer, sí también está bien? una pierna le damos de esos cuadrilleros y vos, Walter me la voy a bajar ¿no todo ustedes? sí, todo está rico está rico yo de todo el elemento si, imagínate más que todo está frío no hombre, esta sopa no, está rica lo último está de banca muerta va a aguantar están las tortillas miren que rica se ve la sopa aguanta, yo lo llevo aguanta no se va a echar encima con cuidado porque el dios se echó la sopa encima por sacar miren ¿quieren? ¿ya le echaron chile? no, a mí no me gusta chile miren, los chicos ya están ahí con todo esta cama me gusta si, si sale no se va a avancar jajaja miren, miren el color miren lo de Jessy tal vean que rico y ahí miren ya están los chicos con todo echándose el sopón que ha quedado riquísimo bien bueno bueno pues nos vemos en otro nuevo video saluditos y bendiciones para todos chao